Un partido complicado, duro, difícil. Sí, un partido que se nos complicó, una cancha difícil, un equipo que está bien ordenadito, con buenos jugadores. Y bueno, al final nos pudimos llevar los tres puntos que queríamos. Hay que ver ahora si nos alcanza para poder estar dentro de los mejores terceros. Sí, al menos los números en principio parece que les dan positivo. Es muy difícil con nueve puntos no estar dentro de los mejores terceros. Sí, ojalá. Lo que buscábamos es eso. Tenemos un grupo de jugadores que trabajan mucho. La Liga nos ha castigado también de poder jugar entre semanas y el cansancio se nota. Este equipo también de Glew, también había jugado un partido ayer, algunos jugadores. Así que habría que pensar para el año que viene, a ordenar bien el Federal y que todos los jugadores que son amateurs, puedan dar la posibilidad de descansar 48 horas. Y yo creo que fue una locura del Consejo Federal organizar por primera vez un torneo regional domingo y miércoles. No dejaba tiempo para que la Liga pudiera hacer los partidos locales. Sí, ni siquiera pudimos tener nosotros con el campeonato que empezó enseguida allá en La Plata. Es decir, terminó un campeonato donde salimos campeones. En la semana tuvimos que empezar a jugar y no teníamos ni siquiera los refuerzos. No teníamos tiempo para poder meter los pases, no podíamos hacer partidos. Así que nos costó, pero bueno, estaba así. Y bueno, estamos súper contentos de haber terminado en la posición que terminamos, de haber perdido un solo partido, un equipo de barrio, donde en los últimos 20 veces hemos conseguido triunfos importantísimos como dos campeonatos. Y ahora ver la posibilidad de poder pasar sería la frutilla del postre. Si le damos a la gente de Los Hornos esta posibilidad de poder jugar, aunque sea un partido más en el regional. Estoy feliz, estoy en el lugar que quiero. Se lo dije a los dirigentes que íbamos por todo y que tengo 40 animales que se sacrifican. Está cerrando un año espectacular. Si se da lo de la clasificación sería la frutilla del postre, como vos decís, un año espectacular para un club de barrio, como vos bien lo decís, un club de barrio que ascendió el año pasado y estás haciendo historia. La verdad estás dejando tu nombre, pero lo mejor de la historia de alumnos. El nombre es de todo, acá es de todo. Hoy nos separaron, ¿no? Mirá la gente que vino. Hoy teníamos cuatro categorías jugando en cuatro canchas diferentes y no seguramente hoy hubiera estado lleno. Somos mucha gente. Pero lo que más contento me pone, aparte de los resultados, que alumnos es familia. Acá está todo junto, infantiles, juveniles, señor, el femenino, ayudándonos, estando, ayudándonos. Así que eso es lo que me pone contento, que los hornos en Alumni ha cambiado un 100% en los últimos 19 meses, a través de estos lindos resultados de primera.